Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. Gracias al trabajo investigativo de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados dos presuntos autores de la masacre de ocho jóvenes en San Maniego, Nariño. Los sindicados serían integrantes de una red criminal dedicada al narcotráfico y al servicio del ELN. En otra operación de la Policía y la Fiscalía fue capturado en Norte de Santander, alias Cóndor, máximo cabecilla de la organización criminal Los Pelusos. Entre tanto, un contundente golpe dieron las Fuerzas Militares y la Policía Nacional a la estructura Segunda Marquetalia del Grupo Armado Organizado Residual en el norte del Cauca, con la captura de 12 de sus presuntos integrantes. La Fuerza de Tarea Conjunta, Hércules, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura de alias James o Chamu, presunto integrante de la estructura 30 de las disidencias, solicitado en extradición por Estados Unidos y vinculado con narcotráfico en el Pacífico Nariñense. En sesión plenaria virtual del Senado de la República, el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, presentó las acciones del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública por la seguridad de los colombianos y los avances en lucha contra el narcotráfico. Los efectivos controles en el Mar Caribe adelantados por la Armada de Colombia permitieron la gautación de más de 1.6 toneladas de clorhidrato de cocaína que eran transportados por cinco colombianos a bordo de una lancha tipo GoFast en el Golfo de Urabá. Para más información no olvide visitar nuestra página web www.mindefensa.gov.co y nuestras redes sociales arroba Mindefensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!